Como decíamos, empezamos a ver ya quintetos para el Mumus Obradoiro, nombres muy familiares, muy conocidos. Si ustedes miran baloncesto ACB, como uno de ellos el que hemos ya en pista, como es Sergio Quintela, ex del río Obreogán, diversos años jugados en la máxima categoría del baloncesto español, le acompañan en pista el sechaje de esta temporada a uno de ellos del Obradoiro, Jake Stephens. Tremendo el porte que tiene el jugador americano. Vemos también a Bradley Davison con el dorsal número 3. Y cuando pueda haber, ahí también vemos, exacto, a Stravinkovic, el serbio. Y vemos para completar el quinteto inicial a Toms Leimanis, el letón del Mumus Obradoiro para el San Fabián. Vemos en pista un quinteto muy similar al de la primera jornada con Víctor Castellón, Roman Reit, Tyler Henry, Máxim Esteban y Albert Planei, quien va a saltar en el salto inicial frente a Stephens. El primer balón, la primera posición será para los visitantes, para los gallegos. El balón lo tiene ya Leimanis. El letón busca adentro y encuentra a Mikovic. Mikovic delante, soy de Tyler Henry, ventaja de altura. De vuelta para Leimanis. Leimanis, fuera para Davison, puede tirar Bradley Davison desde fuera, triple el primero. En la cara Bradley Davison, enchufa, que se levanta, cogeando parecía, pero parece que ya está bien. El jugador norteamericano que la pasada temporada jugó en el HL Alicante, en Leporo, o lo que es ahora primera federación, que como ya dije el otro día, lo iremos recordando, por si alguien no se ha familiarizado aún con los nuevos términos. Falla la primera entrada de Tyler Henry y ya corre en ataque el Momuso Bradoiro. Oímos ahí en la banda los gritos del nuevo entrenador, una nueva persona dirigiendo el equipo después de 14 años de dirección de Monche Fernández, quien tenemos ahora dirigiendo a los gallegos es Gonzalo Rodríguez. Ah, nota otro triple más los visitantes. En este caso, triplazo de Jake... No, disculpen, que es Jake Stephens dando de Strahin Jamikovic. Disculpen que estaba aquí mirando al nuevo entrenador de Obradoiro. Henry, en el rol para Plumney, la saca para Víctor Castellón, levanta el triple Castellón, se queda corto, rebota ahora sí Jake Stephens. Buen pase ahora para adentro y buena mano parecía de Tyler Henry, pero hay falta sobre Strahin Jamikovic, que se lamenta. Parece que se coge las rodillas, esperemos que no sea nada grave. Va a ser saque de fondo para los gallegos. Aún no se levanta Mikovic, esperemos que no sea nada. Pero de momento, gran ritmo en ataque, gran inicio ofensivo para los gallegos. Con un 6-0 para empezar, vemos que al final se sienta Mikovic, después de esa caída, tras recibir la falta de Tyler Henry. Y ha entrado en su lugar Alejandro Galán. Un Alejandro Galán que la temporada pasada jugó en el Leymac Coruña, en Leporo, en primera federación, con lo que consiguió el extenso ACB. Leymac Coruña que disputará la temporada 24-25 en ACB. Leymac en el rolbo en pase ahora, para que reciba Galán los primeros puntos para el recién entrado en pista. Gran conexión ahí entre los visitantes para que acabe la faena. Vale, Galán. Henry, que de nuevo saliendo del bloqueo de Planei. Medio distancia, largo. Rebote Quintela, quiere correr. Viene delante suyo Romarri, le pide que haga el meterle Henry. Davison, dentro para Stevens. Ventaja de altura considerable frente a Albert Planei. Stevens, de tres, se levanta desde cabecera. ¡Otro más para los gallegos! ¡Qué ritmo desde la línea tres para el equipo entrenado por Gonzalo Rodríguez! Tres de tres en triples, si no me equivoco. Olmenos, no me acuerdo de los fallos de tantas pelotas dentro que han habido. Máxim Esteban se levanta en media distancia, no toca ni aro. Inicio duro para el Sanfuelo Uen. Tanto ofensiva como defensivamente. Cero puntas anotados, once recibidos en poco más de dos minutos que llevamos de partido. Leimanis, el letón. Davison. Para Galán, dentro para Stevens. Falta de Albert Planei, se ve obligado a cometer la falta de personal. Porque, como decíamos, hay mucha ventaja. Un Jake Stevens que mide dos metros, once centímetros. El que fuera jugador de los Capital City. Go, go. El equipo afiliado a los Washington Wizards, a la Xilic. Leimanis. Albert Planei, en cambio, como decía. Un jugador que apenas pasa de los dos metros de altura. Davison. Fuera para Stevens. Quiere meter otro. Ha metido uno. Va a meter dos, ¿no? Este queda largo. El rebote lo operan Quintela y Reed. Se lo acaba quedando Quintela. Davison levanta el triple. Fall otra vez. Dos fallos seguidos para los visitantes. Planei en transición. Buen pase para Castellón. Los dos primeros puntos del club. Este es San Feliuen. Se los apunta Víctor Castellón. Uno de los habituales del San Feliuen. Dos once en el marcador. Davison con Stevens. Stevens mano a mano con Galán. Otro mano a mano ahora para Quintela. Saliendo el bloqueo Stevens. Buen movimiento de los visitantes. Buena mano ahora de Tyler Henry para robarse la Jake Stevens. A la control a Romer Reed. Reed. Planei. Con Víctor Castellón. Castellón por línea de fondo. Se le escapa el balón. Buena mano era de Sergi Quintela que pedía que el último en tocar. Fue un jugador de los azules. Pero los árbitros no lo vieron así. Será saque de fondo para el club de básquet San Feliuen. Planei. Para Reed. Gonzalo Rodríguez que pide más intensidad de los subidos en defensa desde aquí desde el banquillo. Buena defensa. Ahora de Stevens. Fuera para Máxima Esteban. De tres. No entra. Rebote para Davison. Quintela. Quintela levanta cabeza. Cabo contactando con Galán. Galán de vuelta. Para el ex de Río Breogán. Stevens. Stevens. Mano a mano. Para Leimanis. El letón. Para Davison. De vuelta para Stevens. Buena acción defensiva del Planei. Que no se cree la falta. Pero van a ser dos tiros libres. Para el jugador norteamericano de Mombuso Brodoiro. Cambios en el San Feliuen. El primero del partido. Entra en pista David Font. Se sienta Tyler Henry. Un Albert Planei que acaba de cometer esta falta sobre Jake Stevens. Que fue uno de los más destacados de Albert Planei en la derrota del otro día. Del club de básquet San Feliuen. Un Planei que acabó con 11 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 20 de valoración. Un gran partido en la derrota. Mientras Stevens anota el segundo tiro libre. Para Albert Planei. Justo hablábamos de él. Y justo se va al banquillo. Entra en su lugar Ferran Llorens. Por si no nos escucharon la semana pasada. En el partido entre el San Feliuen y el Prat. Recordemos que solo hay tres jugadores del San Feliuen que se mantienen de la temporada pasada. Uno de ellos, Víctor Castellón, el jugador que tiene ahora mismo el balón en las manos. Otro de ellos, Ferran Llorens. Recién ha entrado en pista. Y el tercero es Gerard Martínez que aún no ha entrado en pista pero que le veremos de aquí poco. Tiene un papel importante en los planes de Itay Levy y del entrenador del San Feliuen. David Font. Delante suyo Quintega le pide el bloqueo a Ferran Llorens. Sigue David Font. La bombita, buena defensa. Dos tapones y abre Stevens. Complicado calcular la distancia cuando tienes a alguien tan alto delante. Stevens, buen pase picado. Ahora, prelimina de fondo para Galán. Dos puntos más para Obradoiro. Y Miguel Ángel Larraz, entrenador ayudante de Itay Levy, y se ve obligado a parar el partido, a pedir tiempo muerto a la mesa. Que viene de jugar en la máxima categoría del baloncesto lituano. Y promedió más de 13 puntos. Lo que no es nada fácil, obviamente. Balón ya para Víctor Castellón. Disculpen, estaba aquí mirando. Salo, Fernando. Víctor Castellón. Y ahí iremos repasando. ¿Qué más jugadores tienen ambos equipos destacados? Castellón. Levanta cabeza. Pase para Fran Llorens. La saca para David Font. La levanta delante de Sergio y Quintela. El tiro demasiado largo. Y el rebote es ya para Leimanis. Tom Leimanis, el de Tom. Defensado por Víctor Castellón. Saliendo del bloqueo de quien hablábamos, Bradley Davison. El bloqueo. Y quien recibe ahora es el recién entrado, Oliver Estevich. El veteranísimo. Cuarenta años en esas piernas y dos más uno no influye la edad en ese dos más uno del serbio. Cuarenta años, dos cero cinco. Mucha experiencia por un Oliver Estevich que ha jugado en diversos equipos de ACB muchos años en la máxima categoría nacional. En equipos como el Fuenlabrada, Mora Banca Andorra, San Pablo Burgos La Peña, Gran Canaria, entre otros. Doble cambio en el San Fliueng. Se sientan Víctor Castellón y Roma Reid. Entran en su lugar Adrià Domínguez y Gerard Martínez. Anota el adicional Oliver Estevich. Hay cambios en el obradoiro. Se han sentado Bradley Davison y Sergio Quintela. Han entrado en su lugar Nacho Arroyo y Millán Jiménez. Un Millán Jiménez que luego lo hablaremos, disculpen. Hizo un gran partido, un gran partido en la jornada uno de la Copa España. Domínguez no encuentra nadie que en darle el balón. Acaba contactando con Máxim Esteban. De vuelta para Domínguez. El bloqueo es de Llorens en el slip recibe. Llorens puede tirar desde media distancia. Se pasea por el lado del tiro. Y no acaba entrando. Ya corre Millán Jiménez. Jiménez. Con Leimanis. El bloqueo arriba. Es de Estevich. Leimanis se pare a media distancia. El tiro es de dos. Dentro. No toca ni aro ni lo necesita. Dos puntos para Leimanis. El jugador letón. Gerard Martínez. El tercer jugador del que hablábamos. Que sigue de la temporada pasada. En el São Paulo Iguén. Domínguez. Con Llorens. Llorens el paso complicado que buscaba la puerta atrás de Máxim Esteban. Ferran Llorens. Ahora sí que nota el triple. Triplazo de Ferran Llorens. Se había roto la jugada. En el ataque local. Ferran Llorens lo soluciona de la mejor manera. Con un triple. 5'20. 15 puntos de ventaja para Obradoiro. 3'45 para llegar al final del cuarto. Arroyo, el chileno. Nacho Arroyo. Se levanta de tres. No consigue contestar. Balón ya para Adrián Domínguez. Jugador en su primera temporada senior. Viene a jugar en el juguetud de Badolona. David Fon saca la falta. Parecía que podía ser dos más uno. Pero van a ser, si no me equivoco, van a ser dos tiros libres. Así lo señalizan los cologeados. Entras va a haber otro cambio más. En el obra de Oiro se sienta Tom Sleymanis. Entra en su lugar. Tomeo Rigo. Va por el primer David Fon. Nota. El segundo David Fon también dentro. Disculpen, vaya gallo. David Fon anota los dos. Pon el marcador en 7'20. 0'7'20. Arroyo. Con Estevich. Estevich. Buena puerta atrás ahora. Para que reciba fácil Tomeo Rigo. Los dos primeros puntos para el recién entrado en pista. Adela Domínguez. Martínez. Y Géjar Martínez la saca para Farán Llorens. Quiere meter dos seguidos Farán Llorens. Dos triples para Farán Llorens. Su segundo del cuarto. Buen acierto de momento. Para el alapibot catalán. Jiménez con Estevich. Intentaba con devolvérsela a su compañero. Ahora es para Galán. Nacho Arroyo señalizando. Para que reciba solo Millán Jiménez. Levante 3. Contesta Millán Jiménez. En la cara de David Font. Se lamenta el banquillo azul. Porque parecía que con esos triples de Farán Llorens se podían acercar en el marcador. Pero se vuelven a poner a 15. Dos visitantes. Adela Domínguez. Bloqueo de Farán Llorens. Sigue. Recibe Farán Llorens. Quiere atacar Estevich. Se hace un lío con el balón. Se hace un lío con el balón. Se acaba perdiendo el balón. El robo es de Rigo. Jiménez. Arroyo. Fuera para Jiménez. Quiere meter dos. Ha metido uno. Dos seguidos para Millán Jiménez. Contesta rápidamente. A los dos de Farán Llorens. Ha dicho. Metes tú dos. Yo meto dos más. Con el balón Farán Llorens. Gerard Martínez. Sigue Gerard Martínez. Caracoleando. Se levanta con la derecha. Tiro forjado. No entra. Rebota Estevich. Un Gerard Martínez. Que ha ganado protagonismo en estos dos partidos al menos que hemos visto. De esta temporada. 24-25. Bastante más balón en las manos tiene que en la temporada pasada. Arroyo. Para que tira ahora de tres. Otro más para Millán Jiménez. Son tres. Para el 16 de Obra Doiro. El riojano que está on fire. Tres seguidos para él. Del que es ex de San Pablo Burgos. Otro error ofensivo más para San Fulibén. Esta vez el balón que no llegó a Gerard Martínez. El pase era de Adrián Domínguez. Pase complicado ahora. Un poco caos en el partido. Un poco roto. Y lo frena Estevich. Arroyo le da calma. Entramos en el último minuto de cuarto. Con balón el base chileno. Millán Jiménez. Meter cuatro. ¡Cuatro! Triples en el primer cuarto. Para Millán Jiménez. El riojano que no falla. Y está demostrando porque es una de las piezas clave de este año en el Obra Doiro. La temporada pasada ya lo demostró con su porcentaje de más de 36% de tiros de tres. Y ahora la grada que le reclimina a Rigo. Ese mini empujón a un jugador de San Fulibén. Cambios en el San Fulibén. Y entra en pista. Tyler Henry. Se sienta a Adrián Domínguez. Henry, 40 segundos para finalizar el primer cuarto. Henry, 40 segundos para finalizar el primer cuarto. Algo más de cinco segundos de diferencia entre el log de marcador y de posesión. Falla el triple, pero el rebote muy bueno para el recién entrado. Victory, Isaac y Onuetu que mete los primeros puntos de su casillera personal. Diez segundos para que se acabe el cuarto. Tyler Henry, quédate a Carl Loel. Lo accedió de Farrán Llorens. Henry. Se queda con el emparejamiento que quiere. Buena defensa por eso. No va a poder ni levantar el tiro. Tyler Henry. La defensa es perfecta. De Alejandro Galán. Llegamos al final del primer cuarto. Con el 12-36 en el marcador. 24 puntos de ventaja que se dice pronto. También es importante mencionar que el San Flavio Bank hizo un fichaje estrella, por decirlo así. Un fichaje bastante importante como el de Ezechi Kalu. Un pívote de 2 metros 11, 23 años, nigeriano. Que la última temporada jugó en Nuevo México. En la universidad de New Mexico Highlands en Estados Unidos. Pero que aún no ha llegado, aún no está en dinámica. El San Flavio Bank. Y sin duda es una baja que se echa de menos. Aquí en San Flavio de Llobregat. David Font. Tyler Henry encabecerá el bloqueo de Ferran Llorens. La saca para David Font. El Ezechi Kutbui Palma para dentro. Se para en mi distancia. La defensa es buena. Acaba sacando. No, parecía que se acaba el 2-1. La defensa era bastante buena de Tomeu Rigo. No consiguió notar el tiro después de la falta de David Font. Serán dos tiros libres para David Font. Hermano de Alex Font. Recién extendido ACB con el Eima Coruña. Y jugará la próxima temporada. O de hecho, esta temporada ya 24-25 en ACB. Anota el primero. El jugador de la cantera del Barça. Anota el segundo también David Font. Ha entrado en pista por Abra Doiro. Pablo Arguindey. Joventísimo jugador de 19 años. Con el volón Davison. Vale Davison. Fuera para que activa solo Rigo. No se atreve con el triple. Buena defensa Albert Planei. Levante el tiro. Es complicado Nacho Arroyo. No hay nada complicado. Triplazo Nacho Arroyo. Cuando se acababa la posesión. Parecía un triple muy forzado. Lo nota en la cara del defensor. 1-4-3-9. Se prepara para entrar Tom Slaymanis para el Obradoiro. David Font. Levante el triple. Corto. Rebota Arroyo. Va a ser entrada solo para Tomeo Rigo. Dos puntos más para el equipo gallego. David Font. El pase muy lejos de las manos de Tyler Henry. Otra pérdida de balón. Para el Sanfaliweng. Otro cambio más. Como decíamos. Se sienta Tomeo Rigo. Ha entrado en su lugar. Tom Slaymanis. Pero va a haber otro cambio más. Se sienta Pablo Arguindey. Y vuelve a entrar a pista. Estrahinja Mikovic. Después de ese golpe que se había llevado en los primeros instantes del primer cuarto. Con el volón Nacho Arroyo. Davison. Brale Davison. En la esquina para Mikovic. No tocaniaro. El rebot de Stevens. Fácil para él. Fácil para Jake Stevens. El norteamericano. Mientras el árbitro le pide a algún jugador del Sanfaliweng que se acerque. Tyler Henry. Planei. Buen pase picado para Gerard Martínez. Con la derecha. Falta. Van a ser dos tiros libres para Gerard Martínez. Fácil para Gerard Martínez. Fácil para Gerard Martínez. El segundo ciclo nota. Con el 15-43 en el marcador. Toca suelo ahora Gerard Martínez. Tras un gran movimiento de Nacho Arroyo. Davison para dentro. La saca para Leimani. Extrapase perfecto para Mikovic. Buen movimiento ofensivo. Y triple. Qué jugada en ataque. Delmon Buso para Doiro. Demostrando la calidad que tienen. Tanto individual. Como táctica. Planei. Con David Font. David Font para dentro. Pedía la falta. No la recibe. No se la pitan. Y el volón va a ser de nuevo para Sanfaliueng. Con 10 segundos que quedan de posesión. Saca de fondo David Font. Ferran Llorenz. Levante de dos. Ha tenido bastante acierto en el día de hoy. No en ese tiro. Falta ahora de Gerard Martínez. Que la reconoce. La falta sobre Bradley Davison. Canvis en el obra de Doiro. Vuelve a pista. Sergio Quintela. Se sienta Nacho Arroyo. Para el Sanfaliueng. También doble cambio. 60. Gerard Martínez y Ferran Llorenz. Entrado en pista. Sergi Serrato. Y Romar Rit. Ya con el balón. Sergi Quintela. Le he sacado la yo. Yo lo hago sin querer. Quintela. Sergi Quintela. Stephens. Ganchito de derechas. Largo. Rebote Taylor Henry. A punto. Está de perder el balón. Y lo acaba haciendo. Recupera a Bradoiro. Solo liberado desde la esquina de Davison. Lo hunde Bradley Davison. Que acierto de tres de los visitantes. No perdonan una. Y hay tiempo muerto de nuevo en pista. Después de que Bradley Davison. Haya puesto el 15.49 en el marcador. Romar Rit. Pone la directa. No lo frena nadie. Se levanta a media distancia. Corto. El rebote para Stevens. Sergi Quintela. Se enfada Itay Levin. La banda. No le gusta ese primer tiro. Ese tiro tan rápido de Romar Rit. Seguro que había algo diseñado. Después del tiempo muerto. Romar Rit prefirió levantar ese tiro. Minkovic. En la esquina encuentra Stevens. Stevens. Encontraba a Davison en la esquina más bien dicho. Stevens. Ahora buen pase para Quintela. La bombita. Demasiado larga. Coge su propio rebote. Preser de los jugadores con menos altura de la pista. Stevens. Este al revés. Este es de los más altos. Dos puntos más para él. Buen pase de Sergio Quintela. Bien acabado de la faena. Bien acabada por Jake Stevens. Stevens. Serrato. Un codazo. Así lo gesticula. Uno de los colegiados del día de hoy. Cambio en el San Filiueng. Y cambio en el Obradoiro. Para el Obradoiro se sienta Jake Stevens. Stevens. Ha vuelto pista. Victory is a con Uetu. Para el San Filiueng se sienta Rabidfond. Entrada en pista. Máxim Esteban. Reed. Buena defensa de Davison. Planei. Con problemas para mover la pelota en ataque al San Filiueng. Henry. Buen pase picado para Planei. La saca para Henry. Se levanta de tres sin miedo. No lo consigue notar. Ahora lo miraremos. Cuando está a punto de perder el rolón Davison. Pero ahora miraremos. Porque el San Filiueng parece que es todo lo contrario. Mientras que el Obradoiro anota todo lo que tira de tres. San Filiueng parece que hoy la canasta es un hoyo de golf. Davison. El bloqueo de Nuetu. Davison se para de media estancia. Smooth. Muy, muy, muy fluido. El ataque de Obradoiro. Muy fácil a notar de momento. Para la ofensiva gallega. Uno, cinco, cinco, tres. Henry. Cinco, veinte. Algo más de cinco, veinte para llegar al descanso. Roman Reed. Buena mano de Quintela. Le robó la cartera por detrás. Más de Obradoiro. Leimani quiere correr. Pase picado para Quintela. Se levanta el pase. Parecía innecesario. Pero la consigues hablar de Davison. No. Alguien de Obradoiro. Pisó fuera del campo. Balón perdido. Posición para San Filiueng. Más cambios en el Obradoiro. Se sienta Bradley Davison. Y vuelve a pista. El hombre del momento. Millán Jiménez. Henry. Delante suyo Quintela. Albert Planei. Serrato. Hay falta ahora. Se la pita en el torzal número 13. Estrasin Jamikovic. Preparado para sacar de banda. Sergi Serrato. Con problemas para recibir. Va a tener que tirarla. No consigue recibir. Nadie. Cinco segundos. Le pita en el San Filiueng. Balón para Monbuso Obradoiro. Asfixiante. Y la defensa de línea de pase. De los visitantes. Leimanis. Y Leimanis. El bloqueo de Nuetú. La saca para Quintela. Quintela buscaba el balón. Dentro para Nuetú. Pero no lo vi claro. Levanta Nara. Un triple forzado. No toca Niaro. El tiro era de Millán Jiménez. Que falla su primer triple del partido. Henry. No se atreve con el triple. Albert Planei en cabecera. Mano a mano. Le acaba dando para Romarri. Romarri recibe la falta. Van a ser dos tiros libres para el norteamericano. El ex... El norteamericano con estadunidad. Con nacionalidad. Jamaicana. Disculpen. Porque estaba mirando a quien pitaba en la falta. Hay cambios en el San Filiueng. Vuelve a pista Gerard Martínez. Se sienta Sergi Serrato. Va por el primer tiro libre. Romarri. Primero dentro. Una de las pocas buenas noticias que tiene el San Filiueng ahora mismo. Es que... Obradorio está en bonus para los 4 minutos y 23 segundos que quedan de cuarto. Anota Ambos Rit. Subiendo ya el balón Leimanis. Leimanis. Dentro muy fácil. Demasiado fácil. Para que no pnote dos puntos más. Estragen Jamikovic. Tyler Hendry. Defendido por Millán Jiménez. Sigue Henry. Se levanta a media distancia. El tiro corto. Rebote de Nuetu. Quintela. En la esquina para Millán Jiménez. Dentro para Nuetu. O Nuetu quiere caracolear. Delante de Albert Planín. No consigue notar. El balón va a ser para el San Filiueng. Buena defensa ahora de los azules. Más cambios en el Monbus Obradorio. Se sienta Mikovic. Entra en su lugar Alejandro Galán. Subiendo ya el balón para San Filiueng. Roma Ritt. Delante suyo Sergio Quintela. Henry. Albert Planei. Ritt. Y pase para Planei. Delante suyo Nuetu. Complicado. Pero acaba sacando dos puntos. ¿Qué te inventaste ahí Albert? Tenía delante a uno Nuetu. Para nada fácil de anotar delante suyo. Con sus dos metros. Diez centímetros de altura. Del tinerfeño. Pero Albert Planei. El catalán. Anota por encima. Y pone el 19.55. En el marcador. Leimanis. Fuera para Galán. Levante media distancia. El tiro corto. Coge su propio rebote. Y la saca para Quintela. Liberado de tres. Levante triple. Corto también. El rebote. No se lo queda a nadie. Va a ser balón para Obradorio. Después de que el último en tocar fuese un jugador del club. Dos que Champoli-Bank. Cambios en este mismo equipo. Se sienta Taylor Henry. Vuelve a pista Víctor Castellón. Falta ahora de Víctor Castellón. Sobre Tom Sleimanis. Recibe en el poste bajo Galán. Quintela. Ha fallado el primero. Va por el segundo. El segundo tampoco entra. Rebote Ritt. Quiero hacer la guerra por su bando. Por su cuenta me has bendicho. Dos puntos. Tremendo canastón. Yo me lo guiso. Yo me lo como. Dos puntos para Roma Ritt. 21-55. Bueno, Eto. Jiménez. Falla el triple. Raro lo que estamos viendo. Dos triples seguidos fallados por Mian Jiménez. Quintela. Y de la falta. Y la saca. Le pitan la falta. A Roma Ritt que pedía. Falta en ataque. Pedía que se estaba moviendo. El bloqueo directo. Millán Jiménez. Para dentro. Delante de Gerard Martínez. Tiro bien defendido. Pero buen remote. Y la hunde. Con Uetu. Tremendo el mate del tinerfeño. Que vuelve a emplear la ventaja. Para el equipo visitante. Víctor Castellón. Dentro para Gerard Martínez. El tiro forzado. Pero acaba sacando dos puntos. Inventados por Gerard Martínez. Leimanis. Va por el solo Víctor Castellón. Que pitan técnica. A Víctor Castellón. Justamente. La grada. No está de acuerdo con la decisión arbitral. El tiro libre de la tècnica lo va a tirar Tom Sleimanis. Lo falla. Galán quiere atacar a Máxim Esteban. La saga para Leimanis. El bloqueo es de Nhuetu. Leimanis. La lío para Nhuetu. No consigo hundirla. Hubiese sido tremendo. El balón ya para Víctor Castellón. Le pitan la falta ahora. A Leimanis. Minuto 18. Para que se acabe el cuarto. Van a ser dos tiros libres para Víctor Castellón. Ambos equipos en bonus. Vaya el primero. Víctor Castellón. El segundo también lo falla. Balón ya para Bradoiro. La hunde de nuevo. Víctor y Isaco Nhuetu. Dos mates ya en este cuarto. Para el pivot canario. Que jugó la temporada pasada. En el equipo de Liga Eva. Del Obradoiro. Planei. El ganchito de derechas. Otra más delante de Nhuetu. Qué canastón se saca de la chistela. Albert Planei. Para sumar dos puntos más a su casillero personal. Y al de su equipo. 2-5-5-9. 50 segundos de cuarto le quedan. Quintela. Quintela. Sigue Quintela. Le pide ahora el bloqueo a Nhuetu. Quintela. Escanea para Galán. Extrapase para Leimani. Se levanta rápidamente de tres. Rapidísimo. El catch and shoot. De Tom Leimani. Y penaliza ahí. El espacio de más que le dio es Gerard Martínez. Que ponía una cara de qué hago. Si tira así de rápido. Y la mete limpia. Una cosa que puede hacer es devolvérsela. Gerard Martínez. No consigue. La limpia ahí perfectamente. Nhuetu. Parecía que podía acabar entrando. Ese tiro de Gerard Martínez. Con la barrio. Victory. Y ya con Nhuetu. Leimani. Dos segundos. Un segundo. Va a tener que levantarse. Tiro muy forzado. No toca Niaro. Nos vamos al descanso. Con el 25-62 en el marcador. De momento victoria. Muy abultada. Ventaja muy abultada. Para los visitantes. Que se están yendo al descanso. Con una ventaja de 37 puntos. Los gallegos. Los compostelanos. Antes de irnos repasamos rápidamente. No se vayan. Repasamos rápidamente. Los más destacados de ambos equipos. Que de momento están siendo para los locales. Siete de valoración para Albert Planei. Con cuatro puntos. Dos asistencias. Y para los visitantes. Sin duda. Jake Stevens con trece de valoración. Nueve puntos. Cuatro rebotes. O Millán Jiménez con doce puntos. Dos rebotes. Diez de valoración. Vemos ya los quintetos en pista. Para el San Florent vemos a Víctor Castellón. A Gerard Martínez. A Teller Henry. A Máxim Esteban y Albert Planei. Y para los visitantes. Vemos ya en pista. A Bradley Davidson. Vemos a Nacho Arroyo. Vemos a Jake Stevens. Vemos a Strahinja Mikovic. Y completa el quinteto. Ahora lo veré. Sí. Tomeo Rigo. Contiene el volón ahora mismo. Se la devuelve Arroyo. Nacho Arroyo. Buen corte ahora de Mikovic. La saca en la esquina para Stevens. Era Davidson. Disculpen. Que pisó línea de banda. Balón perdido. Pelota para San Florent. El pase de Mikovic a la esquina parecía bueno. Pero acabó pisando línea de banda. Bradley Davidson. Con el volón ahora Gerard Martínez. Gerard Martínez. El bloqueo es de Albert Planei. Ahora dentro Gerard Martínez. Levanta con la izquierda. Canastón. Gerard Martínez. Buen contacto hacia adentro. Chocando. Contra Tomeo Rigo. Y anota los dos primeros puntos del tercer cuarto. Rigo. El bloqueo es de Stevens. Lo pasa por debajo Gerard Martínez. No acaba tirando Rigo. Stevens. El pase en la esquina para Mikosich. Muy bueno. Dos puntos más. Para Obrador. Ahora para el alabío serbio. Strahin Jamikovic. Tyler Henry. Víctor Castellón. De vuelta para Henry. Dentro para Albert Planei. Quiere atacar a Rigo. Es de Gerard Martínez. Disculpen. Dos puntos para Gerard Martínez. Disculpen la confusión. Pues que con la altura que se le veía a Gerard Martínez desde aquí. Uno pensaba que podía ser Albert Planei. Buenos minutos. Para empezar del San Foguán. Que al menos ahora están podiendo notar en dos ataques seguidos. Cosa que en el primer cuarto le ha sido imposible. Nacho Arroyo. Mucho espacio. Tierra de tres. Triplazo. Nacho Arroyo. El chileno. Hunde el triple. Demasiado espacio. Y pone el 29-67. Henry. Muy estático. El ataque de San Foguán. Acaba recibiendo en el poste bajo Gerard Martínez. Quien ha anotado los últimos cuatro puntos de San Foguán. Se lleva el taponazo de Jake Stevens. El tercero ya. Tres tapones ya para el pibón norteamericano. El ex del equipo afilado de los Wizards de la Xilic. Nacho Arroyo. Muy bien jugado el contrapié. Le pitan falta antideportiva a Gerard Martínez. Martínez que hizo esa falta intencional ahí. Ahí lo veíamos. Pero los árbitros vieron que no tenía intención de jugar el balón. Y lo castigaron con falta antideportiva. Van a ser dos tiros libres para Nacho Arroyo. Y posesión. Anota el primero Arroyo. Va por el segundo Nacho Arroyo. El segundo no entra. El pase no llegó a su destinatario. Que era Braly Davison. Pero va a ser balón de nuevo para Monbuso Brodoiro. Fondrá el balón en juego Nacho Arroyo. El pase como decíamos chileno. Que se formó en Estados Unidos. Pero que completó su formación profesional en Movistar Estudiantes. Davison el triple forzado. Nada forzado para Braly Davison. Triplazo en la cara de Tyler Henry. Crimen entre norteamericanos. Pero en este caso se ha beneficiado el que forma parte del equipo de Gonzalo Rodríguez. Tyler Henry se la quería devolver. Víctor Castellón. Para dentro. Levante cabeza ahora. Encuentra el Black Planei. Delante de Stevens. No entra. El rebote. Se lo quedaba Davison. Nacho Arroyo. Arroyo la saca para Davison. Se levante triple. Quiere meter dos seguidos. Dos seguidos para Braly Davison. Que no tiene ninguna piedad. Dos en la cara de dos defensores. Dos víctimas diferentes. Dos triples. Para el número tres de Obradoiro. 29-74. Víctor Castellón. Planei. Planei con Henry. Henry buscaba a Martínez. No lo encuentra. Se queda liberado de tres. Triple Tyler Henry. Importante para Sanfueguen. Para que no quede tan feo el resultado. Meter algunos puntos. Meter algo. Para que esto no se ponga más feo de lo que ya está en el electrónico. Stevens la deja para Davison. Davison para dentro. El pase muy bueno. Picado. Buen movimiento. Ofensiva. Ahora de Obradoiro. Se queda solo en la esquina Nacho Arroyo. No coge el tiro de primeras. Lo coge de segundas. De segundas lo hunde también. Qué jugada en ataque de Mombuzo Obradoiro. Siendo una delicatés en ofensiva. De los compostelanos. Henry. Ordena a su equipo la jugada. Dos. Recibe Víctor Castellón. Bloqueo de Planei. Víctor Castellón de media distancia. No entra. Rebote Stephens. Davison. Se para. Quiere meter tres seguidos. Esta vez no. Parecía que podía caer. Pero no. Fue demasiado corto. Gerard Martínez para dentro. Extrapasa para Belpanei. Dos puntos para Belpanei. Pedía falta en ataque Davison. Ahora escuchamos aquí de lo que hablaban. Gerard Martínez pedía técnica. Supongo que por la falta técnica que le habían pitado antes a Víctor Castellón. En cambio Bradley Davison que pedía falta en ataque. Justamente Davison ahora se sienta. Va al banquillo. Entra en su lugar Millán Jiménez. Nacho Arroyo. Recibe Millán Jiménez. Buscaba en el rol Stephens. No lo encuentra. Buena defensa ahora de Belpanei. Gerard Martínez le hacen la falta. Para frenar el contraataque. Pedían antideportiva. No se la conceden. Es falta de Mikovic. Más cambios. Ahora en el San Falehuén. Se sienta Víctor Castellón. Entra en su lugar Adrià Domínguez. Adrià Domínguez también. Jovencísimo jugador de 18 años. Como decía antes, su primer año en básquet senior. Viene de jugar en el Juventud de Badalona. Henry. El paso en el rol para Belpanei. Hace volar a uno, no a dos. Pero saca otro gancho más. ¿Qué le pasa a Belpanei con los ganchos hoy? Tres ya, si no me equivoco. Dos en la primera parte. Delante de Onuatu. Y ahora este. La víctima antes fue Onuatu. Ahora es Jake Stevens. Nacho Arroyo. La seca para Rigo. Rigo de tres. Triple. Otro más por Obradoiro. Esta vez del autor es Tomeo Rigo. Tres, seis, ocho, cero. 44 puntos de ventaja para Mombuso Bradoiro. Habría Domínguez con Máxim Esteban. De vuelta para Domínguez. Sigue Domínguez. Saca la falta de Nacho Arroyo. Hay doble cambio en las filas visitantes. Concentado. Nacho Arroyo. Y Mikovic, si no me equivoco. Con el volón, Gerard Martínez. Máxim Esteban ahora. Saca la falta también Máxim Esteban. Decer de nuevo posición para San Feliuanc. Albert Planei. Delante suyo Jake Stevens. Lo reta el uno contra uno. Buen ayudado de Rigo. Se queda liberado de tres. Gerard Martínez para adentro. Sacó la falta. Se la pitan a. Vemos a quién se la cargan. Se la pitan a. Treinta y tres Jake Stevens. La segunda para el norteamericano. Norteamericano de Virginia. Doble cambio en el San Feliuanc. Entran David Fon y Farran Jurens. Se sientan Tyler Henry y Máxim Esteban. Planey. Planey. Sanfoliweng, David Font, para Ferran Llorens, delante suyo Galán, cayendo para atrás Ferran Llorens, no consigue anotar, rebote Stevens, quiere correr ahora Millán Jiménez, la esquina para Galán, cabecero ahora para Jake Stevens, sabemos que puede meterlas, tira un triple más, triplazo Jake Stevens, que acierto desde la línea de tres para Monbuso Bradoiro en el día de hoy, está arrollando el Sanfoliweng, Adela Domínguez, se volará Leimanis pero no se levanta, David Font para adentro, el taponazo que se lleva desde Millán Jiménez quería la falta de David Font, pero va a ser saque de fondo para el club de base de Sanfoliweng en el Bradoiro, se sienta Romeo Rigo, entra en su lugar Sergio Gintela, el gallego Adrián Domínguez para adentro, pedía la falta, pierde el balón, pero eso Gintela, fácil adelante para Millán Jiménez, que levanta la bandeja suave, sin ningún tipo de complicación Adrián Domínguez, sigue Adrián Domínguez, no encuentra a nadie, va para adentro él, quiere levantarse de dos, saca la falta, van a ser dos tiros libres para el catalán Más cambios ahora por el Bradoiro, vuelve pista Onuetu, se sienta Jake Stevens Anota el primero Adrián Domínguez Anota ambos 3, 8, 8, 5 De Imanis Sergio Gintela, delante suyo David Font Onuetu, la hunde Onuetu, gran pase de Sergio Gintela y aún mejor finalización si cabe de Víctor Isaco Nuetu que está destrozando los aros del Palau Municipal de Esports Juan Carlos Navarro Gerard Martínez, para adentro, canastón, Gerard Martínez que sacó de ahí, que inventó ahí el jugador de San Felipe de Imanis, quiere responder no consigue anotar el rebote, de quién es, sino de Onuetu que saca la falta Ahí, Onuetu haciendo valer los 2,10 metros de altura Cambios en el San Poliweng, se sienta Gerard Martínez Entra en su lugar Romar Ritz Ahí, el primero Onuetu Falla ambos el Canario Y el rebote es para Albert Planei Ya con el balón, Adrià Domínguez Domínguez, utilizando el bloqueo de Albert Planei Planei se levanta de 3 Su triple es demasiado largo y hay falta en la búsqueda del rebote de David Font Cambios en el San Poliweng Va a entrar en pista Tyler Henry Se sienta Albert Planei Leimanis Tom Sleimanis La cambio de orientación para Sergio Quintela El pase anterior para la Galán Buenas manos activas ahora de Adrià Domínguez La roba al San Poliweng Ritz De campo a campo La bombita Demasiado corta el rebote Se lo queda Sergio Quintela Quintela En la esquina para Millán Millán Jiménez Pedía la falta pero no la saca En la esquina para Roma Ritz Delante Suyo Leimanis Roma Ritz Quiere anotar Chocando Acaba perdiendo el balón La roba Quintela Quintela La saca para Millán Jiménez Otro más Esta vez corto El rebote de Nuetú Dos puntos para Nuetú Buen rebote del pívot canario Del pívot tinerfeño Mientras ya ordena el ataque local Tyler Henry y Adrià Domínguez ahora Dora Domínguez Levante tres No entra Rebote Quintela 40 segundos pero al final del tercer cuarto Sigue Sergio Quintela Ahora Galán Galán de vuelta para el 25 Del equipo que hoy va demorado Buen pase de Quintela para Galán Con qué facilidad lo hace con la izquierda No consigue anotar El rebote por eso es para los visitantes Y otra vez más Otro más No se cansa Nuetú Está haciendo un gran tercer cuarto 40-94 Sigue Henry La defensa del Spain Muy buena por parte de Obradoiro Y se van a comer el final del cuarto Y es que cuando ordenaban la jugada Ya se oía el banquillo visitante Visitante gritando Spain Los tenían calados desde el principio Y no consiguieron sacar nada En esa última posición Nos damos al último cuarto Con el 40-94 En el marcador Parece que ya vuelven ambos equipos A pista Para el último cuarto De esta jornada de la Copa España Fernán Llorenz En la esquina El pase no es preciso Para Gerard Martínez Pero la consigue rescatar el catalán El triple setel Henry No entra Rebote para quién Ahora Nacho Arroyo No Ahora Nacho Arroyo Disculpen Era Hargindey Que ha entrado en pista Pablo Hargindey Hargindey Se para a media estancia Dos puntos para él Dos puntos para el joven Tan solo 19 años de edad Y ahora no consigue controlar el balón Ferran Martínez Pero otra vez más La rescata Gerard Martínez Disculpen Era Ferran Llorenz El que no l'havia podido controlar Gerard Martínez Para adentro Se lleva el tambón Pero son dos tiros libres Para el catalán Anota el primero Anota el primero El segundo lo falla El rebote es para Ferran Llorenz Buena mano de Quintela Le pispa la cartera Hay falta ahora de Gerard Martínez Sobre Sergio Quintela 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 Dentro saca la falta Dos más uno Para Alejandro Galán David Font Que no está de acuerdo Con la falta pitada Y es la cuarta ya Del número siete De San Fliueng El blom va a ser para Otra vez por Obradoiro Los árbitros Los árbitros que consideraron Que el último en tocar allí En la búsqueda del rebote Fue Tyler Henry Onuetu Con Arroyo Le pone el bloqueo Onuetu Sigue Arroyo La saca en la esquina Para Quintela Extrapase para Galán Se levanta Galán De triple No entra Rebote se lo queda Arroyo Y saca la falta Se la van a cargar A Roman Reed No se la van a cargar A Tyler Henry Al final Parecía desde mi punto de vista Que era Del número once De los azules Pero al final Se la pitan Al Ex de Luciana Tech Tyler Henry Recibe Sergio Gintela Gintela Delante suyo David Font Pase de Quintela En la esquina Para Arroyo Ahora Arquindey Extrapase para Quintela Buen movimiento En ataque Se levanta Galán De triple Triplazo Qué jugada ofensiva De Montbú De Montbú Sobradoiro Qué movimiento de balón Que acaba Con el mejor resultado posible Con un triple De Ale Galán Alejandro Galán Ritt La saca para Henry El bloqueo es de Ferran Llorens Henry para Ferran Llorens Se levanta triple Triple Ferran Llorens Acertado en el día de hoy Ferran Llorens Con confianza Desde la línea de tres 44-101 7-40 Para llegar al final Del partido Onueto El mano a mano Para Arroyo Galán Cambio de orientación Para Alguindey Quiere irse Ferran Llorens Se para en media distancia El tiro demasiado largo Rebote David Font Se prepara para entrar Bradley Davison Para el obradoiro Falta en defensa Darguindey Y hay cambios Como decíamos Se ha sentado Alejandro Galán Ha entrado en su lugar Bradley Davison Henry Henry para dentro Solo le quedaba irse de Nacho Arroyo Pero es muy buena defensa del chileno Que evita que anote Ahora hay Falta en defensa Se la pitan a David Font Va a ser la quinta No Disculpen Disculpen Error mío Que antes pensaba Que era la cuarta De David Font Es la segunda Sacará de banda Nacho Arroyo Davison De vuelta para Bradley Davison El bloqueo es de Onuetu Se levanta de triple Norteamericano Corto esta vez Rebote Taler Henry En bonus para lo que queda de cuarto El club de básquet San Faliwán Yard Martínez Para dentro La bombita de derechas Corta Corre Yabra Doiro Escaneando Encuentra Arguindey En la esquina Quintela Quintela retiene un poco el rolón Se la devuelve el joven Ahora en cabecera Nacho Arroyo Nacho Arroyo Le pasan por debajo Se levanta de triple No se le puede pasar por debajo Nacho Arroyo Está metiendo todo En el partido de hoy Tyler Henry Sube el bloqueo Ferran Jurens Defendido por Selsi Quintela Jurens Para Taylor Henry Sin dado que levantarse Va a tener que hacerlo Porque quedan tres segundos de posesión Dos Uno Se van a comer la posesión Sí, así es Va a ser Balón Para Obradoiro Tardó demasiado En levantar un tiro El equipo local Y además va a haber cambios En el San Faliwán Se sienta Taylor Henry Entra en su lugar No Se sienta David Font Parecía que Albert Planei Iba a darle la mano A Taylor Henry Pero es David Font El que se va al banquillo Y Albert Planei El que entra en pista Rollo El ex de estudiantes Davison Dentro por Stevens Stevens El ganchito de derechas Muy fácil Delante Albert Planei 14 centímetros de altura También ayudan bastante Más que 14 10 Tampoco hace falta Añadir ni razar centímetros a nadie Ferran Jurens Le pitan pasos de salida Es balón perdido Posesión Para el Montbus Obradoiro Más cambios En el San Faliwán Entra Sergi Serrato Se sienta Tyler Henry Los visitantes Se sienta Sergio Quintela Entrado en su lugar Tomeo Rigo Falta en ataque Falta en ataque ahora Vamos a ver a quien se la pitan Esa Bradley Davison Tampoco la protesta demasiado No sé si porque está de acuerdo O por la situación del partido El norteamericano Si no me equivoco Le decía a su entrenador American Football Screen Pantalla de bloqueo Plantalla de bloqueo De fútbol americano De fútbol americano Stevens Rigo de triple Con una mano en la cara Falla Ahora sí el rebote Para Ferran Jurens La subía Sergi Serrato Con Romar Reed No lo dudas Levante trips Triplazo Romar Reed Era necesaria la aportación Del número 11 De San Feliuen En esta temporada Si quieren luchar Por hacer cosas bonitas Ya no digo El ascenso Pero quien sabe Si al menos Mientras vemos ahora La falta de Gerard Martínez Como decía Quien sabe si al menos San Feliuen Clasificarse Para el playoff de ascenso Como en la última campaña O al menos como mínimo Lo que está claro Mantener la categoría De Lev Plata O ahora más conocida Más bien dicho Segunda federación Quinta falta de Gerard Martínez Que se sienta Entre aplausos Del público Del pavión Juan Carlos Navarro Después de un gran partido Gran esfuerzo Posiblemente el jugador Más destacado Del San Feliuen Y entra en su lugar Tyler Henry Va a tirar Dos tiros libres Nacho Arroyo Anota el primero El chileno Anota el segundo también Mete los dos Y se sienta Se va al banquillo Y entra en su lugar Toms Leimanis Henry Al adentro Henry Buscaba el año pasado La saga para hace rato Ahora con el balón Albert Planei Cinco de posición Va a tener que tirar alguien Quería inventarse algo Ferran Jolens Pero acabó perdiendo el balón Recibe Davison Para adentro El pase tampoco es bueno Es balón perdido Balón para San Feliuen Henry Problemas ahora Para colocar la jugada En el San Feliuen Se enfadaba Itay Levin El banquillo local Balón perdido de más Para Tyler Henry Para acabar de rematarlo Davison Un del triple Y un de aún más A San Feliuen Mucho daño Estos últimos 10 segundos Daño anímicamente Para el San Feliuen Tras tener problemas Para colocar la jugada Y después Remitir un triple De Bradley Davison Fagay ahora el triple Albert Planei 47-111 3-17 Para el final del partido Davison Quiere hacer más sangre En el fair away Cayendo para atrás Dos puntos más Para Bradley Davison ¡Qué calidad! Del norteamericano El ex del Alicante Que está ya en 16 puntos Si la aplicación Va correctamente Henry de triple Demasiado largo Demasiado largo Hay falta Falta Se la pitan en el rebote A Albert Planei Va a haber cambios En el San Feliuen Y en el Obradoiro Para el San Feliuen Entra Máxim Esteban Se sienta Roma Reed Y para los visitantes Se sienta Bradley Davison Y si no me equivoco Ha entrado en su lugar Millán Jiménez Anota el primero Jake Stevens Anota el segundo también Vuelve a señalar La misma jugada El San Feliuen A ver si en esta ocasión Hacen correctamente Al menos sacan falta Falta Se la pitan A Tomeo Rigo El Mallorquin Que la temporada pasada Jugó en el Bilobo Basket En Leporo En primera federación Henry Tuya mía Ahora se la devuelve Albert Planei Planei de tres Vuelve a fallar Rebote se lo queda Jiménez Leimanis Con Rigo Rigo para Jake Stevens Harginday En la esquina para Rigo Hace volar a Taylor Henry La saca para Stevens Puede meter triples Y el triple de Jake Stevens No toca ni aro Que muñeca tiene El jugador norteamericano El 33 de Momboso Pradoiro Que no perdona hoy Desde la línea de tres Está intratable Como casi todo su equipo Sergi Serrato El pase no va a nadie Es balón perdido Balón Para Obradoiro Posición para el equipo Entrenado por Gonzalo Rodríguez Menos dos minutos ya Para el final del partido Y la ventaja Que ha subido Hasta el punto Que estamos en el 47-118 Tom Sleymanis Buena entrada ahora De Mian Jiménez No consigue anotar Ya corre el Sanfaliweng Henry Nota la canasta Dos más uno Canastón Taylor Henry Canastón Del norteamericano Que da la línea de personal Con la opción de reducir Las distancias A 68 puntos Ni más ni menos Se anota el tiro libre Leimanis Delante suyo Sergi Serrato Sergi Serrato Que ha pasado en un año De jugar en Liga Eva Con el Ovila Club de Básquet En Ávila A estar jugando Contra Distintos jugadores Que vienen de jugar En ACB Un gran cambio Para el jugador cedido Demoraban Candorra Máxim Esteban Saca la falta De Jake Stevens La reconoce El pivot visitante Es la cuarta Ahí vemos No sé si lo ven En la cámara Como Oliver Stevich El pivot veterano El veterano pivot De este obradoiro 40 años El serbio Dándole alguna lección Alguna Alguna cosa importante Le tenía que decir ahí A Jake Stevens Si algo tiene Es menos años Que su compañero Por lo tanto Alguna cosa Puede aprender de él 24 años Tiene Jake Stevens 40 Tiene Oliver Stevich Leimanis Para Stevens Fai el triple ahora El rebote Se lo queda Serrato Quiere correr Balón adelante Para el Bell Planet Adelante a Stevens La entrada No consigue notar Buena defensa de Stevens Molestando Y ya Controla el esférico Tomeo Rigo 40 segundos Para que se acabe esto En la esquina Leimanis Rigo Ahora Millán Jiménez Para adentro Se levanta forzado No entra El rebote Se lo queda El propio Millán Jiménez Ahora el triple Lo falla Otra vez Alguien Day Y de nuevo No Parece que sí Que se queda El rebote Al Sanfalio No sin problemas 20 segundos De partido Esto parece Que se va a acabar aquí O no lo parece Más bien dicho Se va a acabar aquí La última posición Que la va a atacar Parece Sergi Serrato Va a levantar El último tiro Teller Henry No va a entrar Se va a acabar aquí El resultado final 52 118 El resultado final 52 118 Ventaja O más bien dicho Gana por 66 puntos Monbus Obradoiro Gran partido Del equipo entrenado Por Gonzalo Rodríguez Y el equipo de Itailevi Que ha echado De menos Ha echado en falta Algunos jugadores Y también Se ha visto Arrollado Por El equipo Que hoy vestía de morado El equipo de Itailevi